El gobierno antorchista que encabeza el Edil Rosendo Morales Sánchez, a través de las diferentes áreas del Honorable Ayuntamiento de Ocoyucan, imparten pláticas en las diversas instituciones y localidades del municipio. Esto con el objetivo de brindar información, crear concientización, así como resguardar la integridad física de la población. Con estas acciones, el Edil pretende mejorar la convivencia entre los habitantes. Es por ello que se compromete a seguir impulsando estas actividades que son beneficio para los ocoyucenses. Informo para ATV Catalina Palacios.